Música Estoy leyendo la carta de renuncia del doctor Carlos Humberto Isaza también firmada por la doctora Marta Manrique recordando que la doctora Marta Manrique había sido en una oportunidad gerente de la empresa Aguas y Aguas también como lo fue la empresa telefónica de Pereira en su momento por allá en el año 2002 creo que fue sí señor y estamos aquí nuevamente reanudando una entrevista que iniciamos para hacer un análisis y unos enfoques sobre el presente y lo que creemos nosotros debería ser el futuro de la empresa que presta los servicios de acueducto alcantarillado a los ciudadanos de Pereira e inclusive le vende agua en bloque a Dos Quebradas le presta servicios de acueducto a una parte del municipio de Dos Quebradas hasta el barrio Santa Mónica si más no estoy y en un futuro próximo se cree que Aguas y Aguas de Pereira tendría que prestarle servicios de acueducto a la ciudad de Cartago eventualmente llegar hasta Caimalito ha sido una de las proezas de la empresa casi que obligada por razones legales y por ciertas circunstancias que se han presentado por exigencias de las comunidades que necesitan el servicio de agua como bien lo señalaba el doctor Carlos Humberto Izaza que debería ser no tanto un servicio domiciliario sino considerado más como un servicio social de carácter social que esa es la verdadera función y la misión del agua para los seres humanos vamos a un mensaje y regresamos con el doctor Carlos Humberto Izaza sobre este tema crucial para la gente de Pereira el tema de Aguas y Aguas de Pereira Soñamos con un mundo cada día más limpio y poco a poco más personas se unen a este sueño Un sueño con energías limpias Energía de Pereira una empresa que inspira sostenibilidad aterrizar en Pereira es encontrar un destino lleno de magia e historia es tener el eje cafetero en tus manos gracias a los 60 vuelos diarios desde y hacia Pereira somos el eje para ti Aeropuerto Internacional Mateca del agua para los seres humanos reiterándole el agradecimiento por habernos recibido aquí en su casa para esta entrevista queremos pedirle al doctor Juan al doctor Carlos Humberto que nos diga realmente por qué esa carta de renuncia que firman usted y la doctora Marta Manrique se duele de la falta de criterio gerencial en la empresa Aguas y Aguas a ver Luis, yo desde muy recién comenzado en esta junta en la junta con el alcalde Maya expresé frente a mis otros compañeros del grupo de los independientes en el órgano administrativo de la empresa pero pues para hacer una pequeña infidencia mis compañeros tanto Germán Calle como Marta Manrique me pidieron que no lo hiciera que de alguna manera era bueno que permaneciera y que yo algo le podía aportar a la empresa y ahí fuimos avanzando fuimos avanzando procurábamos que las decisiones se adoptaran en consenso inclusive llegó a ocurrir que en algunos momentos muy álgidos como cuando se cayó lo de la PETAR que el alcalde convocó una junta a la que no asistió le pedimos no venga esta es una decisión demasiado importante de la ciudad hay que tomarla con el alcalde porque es que tenemos que darle una explicación a la gente octubre del año pasado logramos tener una relación concertada pero ya llegó un momento en que eso no volvió a pasar y ya inclusive por ejemplo en la adopción del POIR que es el plano obligatorio de inversiones reguladas ya ahí no fuimos capaces de ponernos de acuerdo ¿por qué? porque los miembros de la junta los que somos independientes independencia digo dentro del marco de la OCDE es obligatorio decimos oiga es una obligación nuestra aprobar un presupuesto de inversiones en el que estén incorporadas las obras que se deben realizar dentro del marco POIR obras como la de recuperación de acueductos las que se necesitan para que la empresa garantice que en el futuro va a ser capaz de prestarle los servicios a la ciudadanía unas obras que la legislación y la regulación permiten que se incorporen en el plan de inversiones que son obligatorias y que las pagan los usuarios para evitar que casos como el que ha ocurrido recientemente en el barrio de Pereira como en el parque industrial colapse esas tuberías esas redes para garantizar la estabilidad del servicio ¿cierto? sí señor tecnológica básicamente para que siempre las redes estén en óptimas condiciones para que el agua llegue y llegue bien pero para esto se requería de acudir a fuentes de financiación externa o sea había que tomar recursos descréditos y había la propuesta de la administración de aprobar un POIR o sea con las inversiones las inversiones obligatorias necesarias para conservar la actualización tecnológica de la empresa o sin ellas nosotros creímos los miembros de la junta por lo que es por lo menos mi caso y el de la doctora Marta Manrique nosotros estuvimos de acuerdo en que tenía que aprobarse ese presupuesto incluyendo las obras del POIR vía crédito financiación con las financiaciones que se requirieron porque al final porque al final esas obras las iban a pagar las iban a pagar los usuarios con las tarifas no cuando uno dice si hay capacidad o no también el acceso a los recursos del crédito son una de las capacidades una capacidad que se difiere en el tiempo porque la empresa puede tener concentrados la orientación de sus recursos en unas obras y en otras no y mañana en fin esos son juegos financieros que pueden darse sobre lo que no habría mayores dificultades pero lo cierto es que a nosotros nos derrotaron o sea ahí ya fue una decisión abierta en la que nosotros creemos que teníamos la razón nosotros somos los tres miembros independientes los dos uno de ellos no nos acompañó pero la doctora Marta Manrique y yo votamos o nos abstuvimos porque creímos que era obligatorio nuestra obligación legal aprobar ese presupuesto con las inversiones que representaban lo que se llama el POIR y nos hicieron las obras del POIR y algo más otro momento de esos también se presentó cuando decimos esa cosa democrática que había en que las decisiones se adoptaban o por consenso o por mayorías y se respetaban también ocurrió esta ya la ciudadanía periodiana conoce el tema con la DIAN tema caótico crítico y en la junta en que se tocó el tema después de estudiarlo conocerlo y tratarlo con todos los detalles se adoptaron dos determinaciones una frente a la DIAN cuando tengamos una discrepancia en materia tributaria con la DIAN vamos a la etapa persuasiva si no somos capaces de persuadir a la DIAN le pagamos a la DIAN y nos reservamos el derecho de reclamar por la vía que sea administrativa o judicial lo que estaba pasando era que obligaciones que eran muy pequeñas mil millones más o menos decidieron que en la etapa persuasiva no convencieron a la DIAN no convencieron a la DIAN entonces en vez de pagar demandaron a la DIAN se fueron a los procesos abandonaron las posibilidades legales que dieron las amnistías la amnistía del 2012 con intereses de usura que rebajaba el 80% de las obligaciones y la perdieron y después en la amnistía que venció este año de la ley 2277 que venció en mayo estaba todavía vigente y dijimos señores paguemos para que nos ya se perdió la amnistía del 2012 ya se perdió la amnistía del 2012 donde no quisieron acogerse y ahora estamos en la amnistía del 2023 que vence en mayo por favor paguemos para que nos ganemos el 60% y salgamos de ese problema en términos monetarios paguemos el 60% de creo que son como 20 mil millones de pesos era un poco de plata entonces se impartió la orden paguen y además se adoptó como política cuando haya una discrepancia con la DIAN siempre se irá a la etapa persuasiva si no convencemos a la DIAN pagamos y nos vamos a la etapa de la reclamación legal pero en el peor de los casos si no ganamos pues ya pagamos y no hay ningún otro efecto porque como estamos haciéndolo ahora estamos no estamos pagando pero estamos perdiendo todas las demandas no nos estamos acogiendo las amnistías y las platas se pierden ¿eso acarrea alguna responsabilidad de tipo legal o político? pues justamente a proposición nuestra y con el apoyo del alcalde en esa junta donde se tomó esa determinación se ordenó que hacia atrás se hicieran las revisiones de las personas que habían tenido la responsabilidad no solo en la causación del motivo por el cual se generó la sanción sino también en los que no se acogieron a las amnistías en los que no pagaron a tiempo y en los que no hicieron la defensa efectiva de los intereses del municipio y que dejaron que unas deudas que eran tan pequeñas mil millones se convirtieran usted está hablando de los gerentes hacia atrás y juntas directivas los miembros de juntas directivas son responsables de esas actuaciones por eso dejan constancia en la medida en que sean sus responsabilidades y no las asuman bien pero mire ahí tomamos una decisión páguesele a la DIAN lo que se le debe oiga Luis y llegamos a una junta posterior y tema DIAN ¿qué pasó? no le pagamos a la DIAN ¿por qué? no, no le pagamos le pagamos una parte de los 12 mil se pagaron como 4 mil millones ¿cuánto es eso? eso fue la razón de la carta esa es una de las razones de la carta de renuncia oiga es que se había impartido una orden de pagar lo que en ese momento se le debía a la DIAN por cuenta de esa obligación que venía creo que del año 2011 y entonces venimos a una junta y nos dicen no, es que eran más costosos los intereses que nos hubiera tocado pagar para atender esa obligación que lo que nos vale no pagarle a la DIAN y yo creo que eso es mentira porque si algo hay claro en Colombia es que los intereses más costosos son los intereses de la DIAN y lo otro es que si una empresa casi por el 40% creo si una empresa con 150 mil usuarios o 160 mil usuarios y con este volumen de plata que maneja no tenía para haber pagado 12 mil millones de pesos que se le debían a la DIAN arbitrando recursos de alguna manera entonces estamos hablando de una empresa que de verdad debe revisar la estructura financiera para saber si es verdad que tiene la solidez que una empresa de más de un billón de pesos en activos debería tener esto me hace devolverme un poco a cuando una vez el gerente nos propuso que le autorizáramos un empréstito de 17 mil 900 millones de pesos fue 15 días o un mes después de un momento de un año de estos del 21 tal vez en que hubo una reducción de la tarifa reducción de la tarifa que a mí yo la sentí bien como un alivio para la gente pero se le preguntó a la administración con esta decisión se afecta la estructura la solidez y el futuro no señor somos tan sólidos que la podemos proponer y sustentar ok legalmente se puede decir regulatoriamente se puede decir financieramente se puede decir y a los 15 días vienen a proponer que endeudemos a la empresa en 17 mil 900 millones para realizar obras de infraestructura y no se podía porque si se le incorporaba al flujo del efectivo de la empresa la administración la atención de ese pasivo iba a quedar como durante 5 años desfinanciado el corriente de cada uno de los meses para poder atender las obligaciones ordinarias de la empresa entonces bueno caja si señor se viene un problema de caja problema de caja si señor ahora lo otro es que también hubo mucho tiempo en la empresa el tema petar entonces el alcalde con un sentido petar es planta de tratamiento de aguas residuales 450 mil millones de pesos barato el alcalde con un criterio que yo se lo entiendo más no necesariamente lo compartía el alcalde pensaba conservar intacta la capacidad de endeudamiento de la empresa para metérselo a la petar aun cuando eso le implicara desatender las inversiones obligatorias que le imponía el POIR y que le imponía la regulación y que no son discrecionales sino que tenía que atender necesariamente porque el usuario las paga pues hoy extrañamente vemos claro tenemos punto de vista encontrados también fue uno de los temas que nos llevaron a tomar la decisión de retirarnos es que llega un momento en que nos dicen perdóname doctor un paréntesis chiquito es que no quiero dejar pasar esta oportunidad porque la carta de renuncia no es una carta antigua del año pasado ni del día del arca de noé es del pasado 4 de septiembre de este año 2023 o sea estamos a un mes de ustedes haber renunciado y de haber generado esta alerta sobre la crisis que vive la empresa renuncia para la cual primero nos reunimos los tres miembros independientes de la junta estuvimos de acuerdo en los conceptos estuvimos de acuerdo en que esas circunstancias se estaban dando el doctor Germán Calle dijo yo luego les digo pero él tiene una relación más compleja con la Cámara de Comercio presidente de la Cámara de Comercio la relación institucional es más intensa ellos tienen convenios y él dijo no los voy a acompañar voy a seguir sirviéndole a la a la empresa desde la junta y entonces ¿qué hicimos? buscamos al alcalde nos reunimos con el alcalde le vamos a renunciar porque creemos que una cosa que fue un manejo de trato democrático de respeto mayoritario de acoger las decisiones de diálogo la junta ya hoy no se dan últimamente ha pasado con lo de la con lo de la comisión del señor Gaviria Nicolás Gaviria que pues él fue allá que le dieran una comisión y finalmente se la negaron pero terminó yéndose yo creo que ahí radica un poco de la malestares yo no sé porque yo no yo no he visto lo que me dicen que fue una entrevista que usted le hizo no le conozco su postura y también lo de oír bien esas cosas fueron las que ya nos hicieron sentir que si había decisiones que se llevan a una junta para que la junta las decidiera y una vez decididas no se cumplían entonces o la junta sobraba o la junta estaba siendo pasada por alto entonces no tenía sentido ser parte de una junta donde las decisiones que se adoptaban totalmente doctor Carlos Humberto Isaza déjeme este espacio para un mensaje porque le tengo a usted una conversación que tuve con el doctor Álvaro Ramírez González donde le pone tres puntos a las IES después de este mensaje irisair ayer ¡Caribs! Le voy a pedir el favor al doctor Carlos Humberto Izaza que haga un esfuerzo por darme para la teleaudiencia de puntos de vista estas definiciones lo más concretamente posible. Me dice en una charla con el doctor Álvaro Ramírez vía chat, quiero compartirlo con la opinión pública porque es de interés público dice, hay tres temas que quedan por fuera de la entrevista que yo le hice al doctor Juan Nicolás Gaviria y que, oigan esto y que acabarán con aguas y aguas de Pereira sentencia al doctor Ramírez González exalcalde de Pereira la primera el proyecto del Chocó una ruina un saco sin fondo sin resultados y ya sin el apoyo del gobierno nacional así es Luis es de esos episodios vergonzosos que uno como que lleva y no puede salirse de ellos fue el total desastre lo ha sido desde que empezó hasta ahora o sea, ese es un ejemplo brillante de una de un ejercicio fallido y se buscó de muchas formas enderezarlo hablar con los españoles la mejor la mejor intención llevarle agua a varios municipios de Chocó con la ayuda española y eso se volvió un berenjenal que nadie es capaz de descifrar hoy hay un señor ahí un señor eh ingeniero juicioso que está tratando de llevar pero eso Luis es de esas cosas que difícilmente podrán tener una salida siquiera de Corozo ahí se ha perdido plata tiempo prestigio se han adquirido grandes riesgos es que un momento determinado digamos por mi conocimiento administrativo y porque yo he declarado caducidad y porque he recibido también los efectos de esa calidad y señores a esta empresa a aguas y aguas le puede pasar que le declaren la caducidad de ese contrato y si eso llega a pasar esta empresa queda casi que en estado de liquidación entonces se tomó la decisión de hagamos lo que tengamos que hacer para cumplir lo que en nuestra parte corresponde de ese contrato para tratar de dejar por lo menos construida una buena relación con los españoles y con el ministerio y etcétera a ver si somos capaces de salir de esto y pusimos términos perentorios un término perentorio que debe estar por cumplirse para que digamos habremos salido del riesgo mayor que era una caducidad sobre las empresas de aguas y aguas que le pudiera generar todas las comunicaciones llegó un momento doctor Carlos Humberto con este convenio de todos por el chocó que se llama el proyecto en que aparecía como como el sujeto extraño del paseo que nadie quería nada con él ni los españoles querían ya en un momento determinado seguir con el proyecto el ministerio de vivienda cada rato se oponía a las cosas que se hacían y la empresa estaba enredada con ese proyecto la manera más benévola de resumir todos estos años de desastre el segundo punto que plantea Álvaro Ramírez es el de la planta de tratamiento de aguas residuales petar dice que después de cuatro años quedó en cero y me pone el cero con mayúsculas sostenidas vale 250 mil millones de pesos creo que es más creo que está ya por los 400 mil millones de pesos y no tienen un centavo también dejaron perder los 90 mil millones de pesos que iba a poner el gobierno nacional en octubre del año pasado Luis el 19 tal vez o el 20 no recuerdo exactamente ah venga perdóneme dice además y no resuelve nada a pesar de mi recomendación porque es que él fue miembro de junta directiva claro Álvaro Ramírez fue presidente de la junta directiva en representación del alcalde Juan Pablo Gallo si señor cierto de que hagan una convocatoria internacional para escoger un aliado que financie construya y opere la petar mi suplente era Diego 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 Marulanda que pasó a ser titular y entonces esa vacante que quedaba en una suplencia la asumió el doctor Álvaro Ramírez él estaba pidiendo un aliado financiero creo que del sector privado en el 10 de diciembre del 2010 no recuerdo exactamente a nosotros nos llevaron a que aprobáramos el presupuesto y había un rubro de 264 mil millones y otro de 19 mil 700 millones en la administración de Juan Pablo Gallo no, no, ahora en la del gerente Leandro cuando yo vi esa partida de 264 mil que íbamos a impartirle aprobación yo pregunté señores que estamos aprobando será que a mí no me llegó ese papel a ustedes ya les dijo no, de esto no teníamos ni idea o sea como un rubro de gancho ciego que un presupuesto nos iban a hacer aprobar 264 mil millones más 19 mil 700 millones de interventoría yo les dije señores yo no soy capaz de impartir una aprobación a esto si quieren sigan trabajando con mi suplente pero yo no tengo criterio para votar a favor ni en contra de una decisión de la más grande que se haya adoptado que se opuso a eso no le dije esto nos lo tienen que explicar y efectivamente se hizo algo más es que ese proyecto nunca había sido sometido a consideración del comité de proyectos entonces se hizo un comité de proyectos se hizo el alcalde muy diligente se organizó un evento para que nos presentaran el proyecto y ahí si ya quedó digamos con un una revisión del comité de proyectos del comité se devolvió entonces nos lo llevan a la junta Luis nos lo llevan a la junta y cuando yo pido la matriz después de la revisión sí señor de la matriz de riesgos me encuentro que la mitad más o menos de 20 riesgos detectados la mitad de los riesgos eran entre alto y muy alto señores ¿cómo vamos a aprobar un proyecto que es el más grande de esta ciudad con la mitad de los riesgos entre altos y muy alto tiene usted la razón pasémoslo para otro día entonces llegamos a la siguiente reunión y ya los riesgos que hacía ocho días estaban entre alto y muy alto bajaron a ser bajos y muy bajos desaparecieron los riesgos yo no voté en esa junta la comunicación se llamó se dañó yo estaba aquí tomaron la decisión sin mi voto y yo hice dejar expresa constancia de que yo no había participado de esa de esa detención y al final la petar se cayó por otras razones por falta de financiamiento quedaron faltando 100 mil millones en la última junta en la que estuve tal vez ya se borró se borró de los proyectos con rubros de financiación de la empresa Acueducto del Canario de Pereira el rubro petar tanto que yo dije oiga esto esto implica que le estamos dando partida de defunción a la petar dijo sí lo que dice Álvaro Ramírez quedó en cero cero es que la partida se borró ahí fue madre yo nunca había hablado así no se dejó siquiera lo que llama el anidador o el cierto estamos sin petar la petar en el en la estructura de inversiones de la aguas y aguas de pereira no existe si existe es porque la volvieron a meter pero en esa junta se borró completamente o sea usted renunció con la autora Marta Manrique el 4 de septiembre sí señor y ya había quedado excluido o sea de la petar que puede haber en aguas y aguas un anaquel donde esté el proyecto los diseños y cosas pero la partida se borró se desapareció quedó en cero entre otras cosas porque ya la cargue la gobernación la alcaldía de los quebradas la alcaldía de pereira la alcaldía de pereira y el ministerio se gastaron la plata habían excluido las partidas o sea cuando la petar se cayó porque supuestamente y eso lo decimos en nuestra carta de renuncia porque hubo un torpe manejo de ese tema cómo es que llevan el proyecto más grande que se haya hecho en esta ciudad y en este departamento más grande que eso solo el viaducto y eso que no valió esa plata puede que hoy valga y eso fue una inversión de la nación pero ni la venta de la empresa de energía ni la venta ni nada ha valido más de 200 ahora cuando yo pregunto en esa reunión del 10 de diciembre señores y por qué estamos aprobando 264 mil millones la respuesta que me dan es porque esa es la plata que hay en el presupuesto yo pregunto y hay ya un pliego ya hay un para sacar no pero vamos es a a trabajar sobre la plata que hay presupuestada hipotéticamente sí señor hoy no hay petar y esa respuesta que le dieron a la ciudadanía cuando el ministerio o el gobierno nacional dice no hay partida petar en el gobierno nacional que dice nos fuimos para Bogotá y la ministra o el ministro el que fuera nos dijo que sí nos iba a colaborar en el 2024 eso nunca pasó nunca pasó este tema de aguas y aguas es de profundo de máximo interés para los ciudadanos de Pereira inclusive para la gente de Dos Quebradas que tiene alimentación de acueducto por parte del municipio de Pereira y la gente de Cerritos que a veces uno dice que hoy para Pereira están en Cerritos y la verdad es que Cerritos está en Pereira porque Cerritos es abastecido también por el acueducto de Pereira a aquellos sectores donde no llegan las redes pero lo hacen por la compra de agua en bloque que hace la empresa Viva Cerritos vamos a hacer una pausa hasta aquí y a grabar un nuevo programa con el doctor Carlos Humberto Izaza para que continuemos hablando de este tema que como lo acabo de indicar es de máximo interés para los pereiranos de todas las clases sociales el tema de aguas y aguas su crisis su situación frente a las necesidades presentes y futuras de nuestra gran capital la ciudad de Pereira aquí en el programa puntos de vista el programa de los líderes de opinión de Pereira y Lizaralda un derroche de creatividad y experiencia actoral abrió la Secretaría de Cultura de Pereira semanalmente para presentarle a la ciudad el Viernes de Teatro un espacio en que los diferentes colectivos teatrales muestran todo su talento el Viernes de Teatro se programa en los principales escenarios culturales del gobierno de la ciudad pero también en algunos descentralizados la programación se publica en las redes sociales de la Secretaría Gobierno de la Ciudad Pereira capital de LG de la ciudad de la ciudad se walk through todo todo side Gracias.